charlore en contra de hector glistro por parte de pillero nos van a dar un tremendo show entonces vamos a ver cómo resulta esto él se tiene que conocer bastante bien el moob porque jugó la acción contraria jugó él como charlota el glistro verde en este caso mira pone trampa totalmente en el aire pero creo que le dicen no me importa que pongas trampa en el aire yo voy a pasar por encima tuyo no tenemos toda distancia trata de sitiar con el cielo puede saltar grace y si puede no se tienen un tiempo definido logra conectar nuevamente piñero trata de conectar un poquito presión está haciendo bien y hay que tener cuidado y al parecer como es chiquitita charlota si es que pasa por arriba queda ahí vendía y puede castigarla con todas mete buena presión logra castigar piñero tratando de defenderse la esquina usando sus diferentes movimientos para tratar de conectar o tratar de pillarlo en alguna entrada a lo que sea esa charlota pero no va a funcionar round 1 para gray nada de cosas al tiro tomándolo conectando pone las lanzas y conecta pero si si así es harto año no es que no es que no logra extender cogemos los cambios de lado que puede generar abajo eso mismo veníamos me esperando y las trampas que voy dejando para asegurar también obviamente sus cambios de lado logra conectar al tiro gray nada de cosas y lo transforma en un super sete a distancia piñero logra conectar gray y se queda con este primer juego muchas gracias a ti godlight por la ayuda y por la participación pero dice que ya lo habías compartido con más jugadores como siempre tratando de meter presiones a cagliostro de piñeiro lo está haciendo bien en la esquina ahora es su turno gartender entonces tendría que jugar con amix para que esté atento a la sala no va a conectar gray y fue en contra de la clagliostro de piñeiro que la verdad iba ganando en daño eso va a oler y falló el super no lo logra conectar le viene grab de alguna forma lo techea bien difícil pero lo logra techar saca la presión de piñeiro tiene que ver un personaje que no tenga no sé si tiene presiones tan pesadas y la lee bien Raul para Gray Fox mongola a pegar siempre funciona logra conectar y por abajo nada de cosas super no sé si mate pero lo va a dejar bajo una entrada más es suficiente salta luego me parece una buena presión pero no la lee o sea lo logra castigar bien piñeiro mejor que pueden hacer las trampas y le dan una confirmación grab no alcanza a explotar la trampa y a por el grab nuevamente extensión en la esquina no lo sé cuidado ese overhead podría haber dolido está bastante baja que la de nuestro pero también lo está Gray Fox una entrada podría ser suficiente para piñeiro Gray Fox se lo termina quedando 2 a 0 está siendo difícil para chanlota o sea pero perdón para 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 grave para piñeiro en estos momentos y el personaje nuevo no sé si tiene la herramienta en general para poder tratar con toda la frame data y velocidad que tiene chanlota al momento de lanzarse encima es una de las cosas que más complican presionando con todo piñeiro en la esquina pero Gray Fox ya se lo sacó encima ya trampas como lo leí yo aún así lo logra castigar por mucho más va a extender tiene trampa para extender presión en la esquina nuevamente pero el golpe la va a hacer desaparecer y va a hacer bastante daño a esa charlota super mejorado además mira como pega eso ay lo dejó en un pixel de ella ya no pensé que pegar tanto tratando de conectar super ahora Gray protegiéndose va a castigar a piñeiro y se queda con el primer round estamos en match point chicos se lo queda a Gray Fox acá él va a avanzar a la gran final y piñeiro se nos iría a la final del loser bracket nuevamente entrando Gray Fox presionando por arriba dios mío que cuesta leer esas presiones nuevamente repitiendo la misma presión la está tratando de proteger por abajo piñeiro logra salir de la esquina pero tras bastante daño presionando nuevamente esto va a ser suficiente tenemos ganador de la winner final y no es nada más y nada menos que Gray Fox quien va a ir a la gran final y piñeiro va a ser enviado al loser bracket en el loser la cosa está bastante reñea la cosa está bastante reñea